Gente, vamos con varias noticias de Messi, vamos a hablar del comunicado oficial del Paris Saint-Germain respecto al argentino, vamos a ver lo último que ha dicho tanto Ronald Koeman como el vicepresidente económico del Barcelona sobre la salida del astro argentino y el palo durísimo a Pochettino por su trato con Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más detalle, vamos a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la baja de Messi confirmada por el Paris Saint-Germain. Ya es oficial, Leo Messi no podrá jugar el partido frente al Mets. El Paris Saint-Germain ha anunciado a través de sus canales oficiales que el delantero argentino sufre una contusión ósea y se ha quedado fuera de la convocatoria. El PSG publicó en sus canales oficiales la convocatoria oficial para el próximo compromiso de la séptima jornada del Alicuno y el nombre del astro rosarino no aparece en la lista confeccionada por Mauricio Pochettino. Los franceses informaron en su página web oficial que Messi se ha sometido a una resonancia magnética que ha confirmado que sufre una contusión ósea tras el golpe recibido en la rodilla izquierda durante el último encuentro frente al Olympique de Lyon. Además, los parisinos han informado de que el exjugador del Barcelona se someterá a nuevas pruebas dentro de 48 horas para determinar y controlar la evolución de la lesión. Hace tan solo 24 horas el PSG, como dijimos en un video, adelantó que el argentino tenía signos de contusión ósea pero esta última resonancia magnética a la que se ha sometido ha confirmado el alcance de su lesión. Dice así el comunicado, tras el golpe recibido en la rodilla izquierda, Messi se sometió a una resonancia magnética que confirma los signos de contusión ósea, se realizará un nuevo control en 48 horas. Además, junto a la baja de Messi también destaca la de Sergio Ramos, que sigue recuperándose en solitario y la de Marco Berratti, que ha comenzado a entrenar para sumarse cuanto antes al grupo. Y es que aquí podéis ver la lista de convocados de Pochettino de cara al partido de la Ligue 1 donde no está Leo Messi, un Pochettino que ha recibido también un duro golpe y le han acusado de tratar peor a Messi que a Neymar y Mbappé. Todavía sigue dando que hablar el tema de la sustitución de Messi ante el Olympique de Lyon en la pasada jornada de Liga. Muchas personalidades del fútbol se han posicionado a favor del astro argentino mientras que otras lo han hecho del técnico. El exjugador parisino Jérôme Roten habló en RMC Sport y dejó clara su postura. Dijo lo siguiente, hubo un malentendido total, lo vimos, Lionel Messi quería quedarse en el campo. Pochettino tomó su decisión en su corazón y conciencia y lo encuentro inapropiado por su parte pues nunca ha sido así con otras estrellas del equipo. Desde que llegó siempre dejó en el terreno de juego a Neymar y Mbappé, incluso en los malos partidos. Todos siempre los ha protegido a diferencia de otros jugadores como Di María, Paredes o Icardi. Prosiguió en referencia al francés y al brasileño. Roten se posicionó en el lado del argentino y dijo es Lionel Messi de quien hablamos, el mejor jugador del fútbol del planeta de varias generaciones juntas. Cuando lo tienes en tu plantilla debes gestionarlo como el mejor del mundo, con todo lo que eso representa. Debes evitar malentendidos con tu mejor jugador y es posible que ya los tenga especialmente después de su primera titularidad en el Parque de los Príncipes. Por tanto, esto es lo que dice Roten sobre Pochettino y su cambio y su trato con Messi. Nos gustaría saber también vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora chicos de lo que han dicho desde la directiva de Barcelona sobre la salida del argentino. El mejor jugador de la historia del Barça, leyenda viva del fútbol mundial, puso punto y final a su exitosa etapa en el conjunto azulgrana. Leo Messi se despidió de su casa este verano entre lágrimas para comenzar una nueva aventura en el Paris Saint Germain. El barcelonismo lloró la marcha del astro argentino y muchos aficionados se preguntaron por qué el club no hizo algo más para retenerlo. Pero Eduard Romeu, vicepresidente económico de la institución Coulé, ha explicado en unas declaraciones a Sport que no podían permitirse la continuidad del rosarino desde el punto de vista económico. A la pregunta de si la marcha de Messi del Camp Nou se debió a la presión de los avalistas y primó el aspecto económico por encima del deportivo, Eduard Romeu respondió alto y claro y dijo no es verdad, primero porque los avalistas no tenemos esa potestad. Era una operación que como club no nos podíamos permitir, no encajaba en la estructura económica, que se nos dio la opción de hacerlo con el contrato de CVC sí, pero era un regalo envenenado que desde el área económica recomendamos no aceptar. Se ponía en riesgo a la institución y el presidente ya dijo que nadie podía estar por encima del club. Tomó la decisión correcta, añadió Eduard Romeu. Además, el vicepresidente económico del Barça dejó claro que el club había hecho un esfuerzo excesivo con el contrato acordado entre las dos partes y dijo el club hizo un esfuerzo excesivo pero aceptamos hacerlo. Eso sí, teníamos que poder inscribirlo y llegó la operación con CVC. Finalmente, Eduard Romeu pidió paciencia a los aficionados azulgranas para que esperen a que el club se estabilice y puedan volver los títulos y dijo pedimos a los aficionados dos años de paciencia. Eso le pido a la gente, tranquilidad, aunque sé que no es fácil después de haber ganado tanto. Por tanto, esto es lo que se dice desde la Junta Deportiva en términos económicos, en términos deportivos ha hablado Ronald Koeman precisamente sobre la salida del astro de Rosario. El entrenador del Barça señaló este miércoles la marcha de Lionel Messi como uno de los principales problemas del equipo azulgrana. En el comienzo de la temporada, lo dijo así Koeman, Lionel Messi ocultaba todo, era muy bueno y ganaba. Por supuesto que tenía buenos jugadores a su alrededor, pero él marcaba la diferencia. Gracias a él, todos parecían mejores. Esto no es una crítica, sino una observación, dijo Koeman a la revista neerlandesa Vodval International. Y ya para acabar, vamos a hablar de la anécdota de Leo Messi con el hijo de Cristiano Ronaldo. La madre de CR7, Dolores Aveiro, estuvo en la bola charlando largo y tendido. Entre todos los temas que tocó, también recordó una anécdota en una gala del Balón de Oro. Fue por el año 2017, cuando el hijo de Cristiano Ronaldo conoció a Leo Messi. Dolores Aveiro estaba con su nieto y llegó Leo Messi a saludar a Cristiano Ronaldo. Entonces, el hijo de Cristiano hizo un curioso comentario. Yo estaba con él y le dije, mira, está Messi. Entonces, mi nieto me dijo que ese no era él, que era muy pequeño. Luego, mi hijo lo incentivó a saludarlo, contó. Además, la madre de CR7 elogió al argentino del que dijo que es muy buena persona, aunque su nieto es más alto que él. Ese momento fue bastante divertido, concluyó. Dolores Aveiro, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!